Las calles Olmedo y San Martín no tienen un espacio sin baches y asfalto deteriorado. Situación que molesta a conductores y peatones que circulan por estas vías urbanas de la ciudad de pasaje. Décimas. Lo que vale es que el alcalde arregle las calles. Cada día se va destruyendo más. Es peligroso. Los buses se botan a la orilla de las veredas. Siempre ha pasado así. Esto ya lleva años que no arreglan. Los baches son muy grandes y en ocasiones los vehículos que sufren desperfectos se han quedado apagados. Lo que provoca congestión vehicular y el mal estado de la vía. Se suma la imprudencia de algunos conductores. Peligroso esto. Es un choque porque los carros se desvían por un lado. Corremos peligro los peatonales. Todo el carro, los amortiguadores. Se daña todo. Se daña amortiguador. Esto no se daña todo. Esto destruye los carros. Por eso es que a veces las personas no pueden cambiar de unidad porque esto se destruye uno por tres los carros. Para conocer si existe una posible solución del problema, entrevistamos al director municipal de Obras Públicas, quien manifestó que luego del invierno iniciarían los trabajos para mejorar la vía. Como fecha tentativa, dijo que a finales de marzo iniciarían los trabajos. Es un ofrecimiento del alcalde de dejar esa calle regenerando, igual que la calle 4 de agosto. Va a ser exactamente lo mismo. Igual que se hizo la Colón, igual que se hizo parte de la Comunidad. Si entramos a trabajar ahorita en pleno invierno, se nos va a complicar un asunto porque se dificulta el trabajo. Por el agua eso se va a inundar y vamos a causar muchas molestias. A fines de marzo nosotros ya arrancamos con esas cuatro cuadras de la calle Olmedo. Tenemos planificado hacer cuatro calles, perdón, cuatro cuadras en la San Martín. Esas son las zonas que representan mayores dificultades aquí en Pasaje. Según los conductores y peatones, este no es un problema nuevo. Son años en los que la vía ha mantenido estas condiciones.